I never need love within your heart When I met you, I was just a child I was just a child And you touched me Volvemos con más ganas que nunca Tampoco es para siempre pero con ojos en la nuca No traemos la típica música clásica Somos gente de barrio, terranillas al escenario In the jungle ya en un folio Agárrate hermano que llegamos los pura sangre Letras bajo un piano que estarán de puta madre Y de Alfonso Manuel Gil, 36, tercero A Aquí me puedes encontrar, aquí me empezaron a criar Esto me divierte más que todo lo demás Venimos con In the jungle a romper todos los esquemas A callar todas esas bocas, a jugar con ramas y rimas Darzan y Darrama para tachar todas esas firmas Voy a seguir con lo que dejé hace tiempo Si sigo callao va a ser que reviento Perfecto amigo mío este es el momento Correcto tengo un gran presentimiento Para todo hay más que un puto intento Si dejo plasmado lo que siento Concreto, este es el verdadero sentimiento Cuando digo que esto hace sale no miento La manada estará tatuada hasta mi espectro Lo bueno se hace esperar y esto ha sido lento Estos dos maleantes son dos ladrones de Elegante guante En esto del cante tenemos aguante Cuidado con este el mejor médico practicante Con dos pelotas tiramos para delante In the jungle devil class Primera parte, primera parte El escuadre puro arte Si no nos conoces somos el secreto a voces Si estás aquí por interés con nosotros no te cruces No te pediremos por qué, tan solo te daremos coces Quizás te falten luces para hacer las paces Con estos jugulares capaces de hacerte mover el culo En varios compases te vas a comer migas del suelo Por escuchar estas frases Picaras del anzuelo de estos reales Aprendiendo buenos modales Palabras directas mortales Para los ricos con palacios reales La saliva que he suelto en las sílabas son manantiales Naturales, párrafos duros como metales Letras como venenos letales De una mezcla de razas son estos animales En vez de canciones hacemos palabares Y en el derrama digo pétales Somos los borrachos que cerramos los bares A veces somos agua, a veces somos fuego Por el ebro en canoa, columna es parte de mi juego El humo me marea, tarzante tararea Si pudo, mano mía, tenea En la bella se recrea, cocinero de primera Hoy haremos crema con el ocre y la encimera Hoy tendremos rima hasta para describir a tu prima Mentalidad exacta, como un condón en este entorno Él se crece, él se adapta Este sonido te rapta, te capta Te deja que disfrutes, que pienses, imagines Que andas por estos parques y lugares Por estas calles para nosotros tan importantes Demasiados días y demasiadas noches Demasiado alcohol para pasar los baches A veces hablamos con el sol para que no nos tire flases Con la institución el gol y el chus y unas buenas bases Soy la cuarta hoja del trébol que hará que te emociones Lágrimas hoy no tengo, tan solo las sudo Mi orgullo lo mantengo, es fuerte este escudo Desde el parque los poetas al parque Che Guevara Viajos y maletas para cruzar la línea que los separa Cual compañera llevamos a la luna Darrama actúa como un puma Caigo del tejado al suelo como pluma Tengo fuerzas para llevar a tu equipo como mula L.M. desparrama y desenfrena actúa Vigila tus espaldas nenea que cualquiera te hace la púa Tanta fiesta pasa la factura No como esta maqueta tan dura Esta rima se esfuerza y no suda Palabras pacíficas como Buda No está bautizada, no conoce a ningún cura Cuando el Tarzán canta la peña se queda muda Si es Sinde Jungle la maqueta que revienta Tarzan y Darrama sigue línea recta Si es Sinde Jungle la maqueta que revienta Si esto no te gusta por lo menos respeta Si es indejungle, la maqueta que revienta Tarzan y da rama, sigue línea recta Si es indejungle, la maqueta que revienta Si esto no te gusta, por lo menos despierta Despierta, despierta Café y porrito récord, 2010 Todos ahí juntos, disfrutemos ¡Suscríbete al canal!